Y ya estamos listos para ver en vivo y a todo color la resolución de estos cambios de imagen aquí en Contámelo Todo. Y vamos a comenzar con Doña Alejandra. ¿Cómo habrá quedado esta ama de casa de 60 años? Y la hija la sorprendió, pasó todo el día en el Salón de Belleza. Y oigan, es un cambio radical. ¿Qué tal si la recibimos? ¡Adelante, Doña Alejandra! ¡Uy, buenas noches! ¡Vean! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¿Qué tal? Ajá, venga, Doña Alejandra aquí. Porque quiero que veamos, y todos allí en casita, el antes y el después. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Y cómo está ahora? Vea la cámara. Y ojalá vea, pero ¿cómo se siente ahorita? Estoy feliz. ¡Feliz! Entonces, ¿qué le parece si me regala una sonrisa para ver este cambio? Vea, una sonrisota. ¡Oh! ¿Qué diferencia hace una sonrisa, verdad? Claro que sí. ¡Ah! Es como el marco de la cara, se le ve más brillo en los ojos. Bueno, además de que tiene el cabello suelto y tiene el cabello más claro, pero le cubrieron las canitas. Claro que sí. ¿Cómo se siente usted? Me siento feliz, con muchas ganas de vivir, ¿verdad? Y le doy gracias a ustedes y a mi hija, que Dios me la bendiga por haberme traído aquí, ¿verdad? Me siento muy motivada, sinceramente. ¡Ay, qué dicha! Y espero seguir así, ¿verdad? Bueno, véngase aquí al lado de su hija, porque vamos a conocer de inmediato cómo quedó Doña Carmen. ¡Adelante! ¡Ay, pero como 15 años más joven! ¡Guau! ¡Qué bella! Vea, de una vez. Ve a la cámara, porque yo quiero que veamos el antes y el después. Y ahí estaba sonriendo, pero como a medias. ¿Cómo es una verdadera sonrisa? ¿Sí? ¡Eso! ¡Ah! Linda, ¿cómo se siente usted? Bien, gracias a Dios. Motivada, con ganas de salir de allá adelante. Ajá. ¿Y esos piropos, ahora sí se los va a creer? Sí, ahora sí. ¿Sí? Vea, ya que está su hija toda emocionada. Vaya, salúdela. Y ese abrazo de madre e hija. Y ahora sí llegó el momento de conocer a esa amiga. Se trata de Yasmín. ¡Adelante! ¡Ay, es otra persona! Vea, todo el mundo aplaude. Ahora imagínense todos los pretendientes que le van a salir. A ver, sonrisota. Hoy va a conseguir novio. Sí. Hoy sigue novio. Veamos el antes y el después. Veamos ahí. Vea, y vea la diferencia igual. Llegó toda seria con el cabello recogido. Y esa sonrisa, ese cabello precioso. ¡Ay, no! Es que, ¿cómo? No un novio o varios. Vamos a ver. Ya, Naila, ¿qué le quiere decir? Hoy no va de fiesta. Ni lo veo. Se va de fiesta. Claro que sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tomaña mala influencia. ¿A quién va a hacer caso usted hoy? A usted, pero que vaya ella. Sí. ¡Ah! Bueno, ¿y qué le parece si va con su amiga, que fue la que la trajo? Acá, contámelo todo, qué amiga más especial. ¿Verdad? Ah, y ese abrazo como diciendo, bueno, me embarcaste, pero ¿valió la pena? ¿Sí? Que es bonita. Ahora sí. Sí, qué apreciosa. Anthony, usted, véalas bien. Sí. ¿Qué les va a hacer? Porque usted se comprometió a que las va a hacer chineitos. Sí, les podemos hacer muchas cosas y les puedo asegurar que ahora sí, las van a piropear en todo lado y en todo momento porque quedaron divinas y con unos retóques. Oiga, revíselas bien. A ver qué exactamente les vas a hacer en la cara. Sí, ahí ya tengo unos detallitos de qué cosas les podemos hacer. Ok. Pero saben, muy bien, van a quedar muy bien. Bueno, a ver, y así, en Televisión Nacional de ahora en adelante, ¿cuál es el compromiso? Porque sus hijas las trajo aquí porque quería que ustedes fueran diferentes. Mi compromiso ahora va a ser arreglarme, pues si puedo todos los días, ¿verdad? Salir bien arreglada y de ahí que me piropeen, no importa. Ay, como se me piropeen. ¿Quieres piropeen? Claro, así es. Será, será. ¿Vio?